De fiesta pa'l lado del pago, yo me había enredado de amores Bailando la madonosa carita arisca entre los litoles Me avisaba el guairamullo, llegaban los carnavales Y entre violines y estrellas, hablé de amor entre los jubiales Me dijo diablo del monte, brujo de chacarera Y se adormeció en mi pecho cuando bajaba la polvareda Bien ahí a mi buena moza, bonosa niña del monte Desveloquean de mis sueños cuando me pierdo en el horizonte Con el finquillar de mi alma, la tarde se fue apagando Le dije que eran sus ojos dos estrellitas enamorando Y me sorprendí el camino, aquel perfume del campo Remolimeaba en mi pecho la muy donosa se iba acercando Les dejamos atrás el tiempo para morir en un beso Y una letra de ilusiones trajo una lágrima en su pañuelo Bien ahí a mi buena moza, bonosa niña del monte Desveloquean de mis sueños cuando me pierdo en el horizonte Desveloquean de mis sueños cuando me pierdo en el horizonte Desveloquean de mis sueños cuando me pierdo en el horizonte Desveloquean de mis sueños cuando me pierdo en el horizonte